Buenos días baracaldeses y baracaldesas. Una vez más, muchas gracias por permitirme estar aquí. Sí, yo voy a leeros un comunicado, aunque dice el compañero José Ángel, no vamos a hablar de Escribano, de Escribano, de sus decisiones en todo caso. Vale, para no dilatarme mucho que estamos en festejo. Pros y contras de la revalorización de las pensiones del 2023. El año próximo, dentro de un mes, nuestras pensiones subirán un 8,5. Es una noticia positiva que tiene un lado negativo. Después de meses soportando la permanente alza de los precios, la mejora de las pensiones bajas apenas excluirá los gastos de la ceja de la compra. Ya lo imaginábamos, pero bueno. En las pensiones altas es al revés. Mejoran su poder adquisitivo. La culpa, por cierto, no es de quien tienen pensiones altas, pues han cotizado a la Seguridad Social durante toda su vida laboral, evidentemente. El problema es que las pensiones bajas, sobre todo las de viudedad y las no contributivas, son insuficientes para poder vivir dignamente. Esto lo sabemos todos. Muchos de nosotros, y nosotras sobre todo, aunque las pensiones públicas no cubren todas nuestras necesidades, la mejora del próximo año supone un avance. Eso es innegable. Tras casi cinco años reclamando una mejora de las pensiones que compense la subida de los precios, se nos reconoce ese derecho por ley. Si continuase en vigor el 0,25 de Rajoy, habría que multiplicarlo por 34 veces para alcanzar el 8,5 de la mejora que tendrán las pensiones contributivas. Mientras las no contributivas mantienen además el 15% que tenían de subida. Con la subida del 2023 se recupera lo perdido este año y la gente todavía en activo le compensa adelantar la jubilación. Eso ya lo habría que estaréis oyendo. Pero tenemos pendientes dos reivindicaciones inmediatas. Una es equiparar la pensión mínima con el salario mínimo. Esto es absolutamente imprescindible hacerlo. No es admisible que el 55% de pensionistas cobre menos de 1.000 euros al mes. Es muy grave que un millón de pensionistas sobrevivan con menos de 600 euros mensuales. Resulta intolerable que la pensión media de las mujeres sea un 33% inferior a la de los hombres. Y seguimos con este dato, claro. También es motivo de preocupación que haya 300.000 personas en paro de larga duración con más de 55 años de edad. Significa que cuando se jubilen van a tener una pensión de miseria. La otra reclamación urgente, hemos hablado de ello aquí, es el reparto de la mejora en mal de las pensiones. Si los precios suben lo mismo para los 9 billones de pensionistas, no es justo que las pensiones bajas no puedan cubrir sus necesidades básicas. Mientras las altas ahorran parte de la subida. El problema viene de aplicar la mejora de forma porcentual en vez de forma igualitaria. Es decir, los tantos porcientos que la pensión fuera lineal, no porcentual. La porcentual intensifica las desigualdades mientras que las subidas lineales las reducen. Es decir, la porcentual intensifica la desigualdad, la lineal la reduce. La mejora de las pensiones se puede conseguir con recursos propios de la seguridad social. El Tribunal de Cuentas ha fijado en más de 100.000 millones de euros los gastos asumidos entre 1989 y 2018 en gastos que deberían haber sido financiados por el Estado. Además, si todos los sueldos cotizasen por los ingresos reales en vez de aplicar topes a las cotizaciones máximas, ya sabéis de lo que estoy hablando, ¿verdad? 1.200.000 sueldos tendría que cotizar 3.500 millones más al año. Esa colosal cantidad de dinero posibilita igualar la pensión mínima con el salario mínimo sin necesidad de recurrir a subvenciones. El gobierno puede y debe evitar que el reparto de la mejora anual de las pensiones perjudique a las pensiones bajas. El año 2023, la subida porcentual del 8,5% agravaría más que nunca esa injusta situación. Para solucionarlo, no es necesario aumentar el presupuesto en pensiones. Basta repartirlo de forma equitativa. Se trata de una decisión política que no afecta a las arcas del Estado. No es admisible que las pensiones mínimas contributivas suban 60 euros al mes y las máximas 240. Desde la Plataforma de Pensionistas de Baracaldo, impulsamos con agrupaciones y coordinadoras de todo el país una campaña por el reparto igualitario de la mejora de las pensiones. Reclamamos sustituir las subidas porcentuales por mejoras lineales iguales para todas las pensiones. En definitiva, la equiparación de la pensión mínima con el salario mínimo y el reparto equitativo de la mejora anual de las pensiones son dos demandas fundamentales para solucionar los dos mayores problemas que tenemos planteados. La brecha de género y las desigualdades. Por lo tanto, desde esta Plataforma de Baracaldo, seguimos insistiendo en nuestras reivindicaciones prioritarias. Primero, para reducir la brecha de género y la pobreza en las pensiones, equiparación pensión mínima a salario mínimo interprofesional. Segundo, para evitar que aumente las diferencias entre pensiones, reparto de las mejoras sin porcentajes, es decir, de forma lineal. Compañeros, compañeras, gobierna quien gobierne las pensiones y todo lo público se defiende. El pueblo informado y concienciado jamás será doblegado. ¡Pensionistas, ábrela! ¡Pensionistas, ábrela! ¡Pensionistas, ábrela! ¡Mirás que!